¿Cuándo pensaste o cuándo se te ocurrió dedicarte a la música, profesionalmente o por ahí no profesionalmente al comienzo, pero de ponerte seriamente a hacer música? La que me descubre es mi madre. Mi madre me descubre y me explota. Porque tenía sus amigas que venían a reunirse con ella y todo. Y entonces mi madre agarraba y decía, a ver, Susanita, cántanos algo. Y yo tenía que salir y me encantaba, por supuesto. Salía, actuaba. Mi hermano me preparaba un micrófono con un palo de escoba y le clavaba una latita y era mi micrófono. Entonces yo cantaba para las tías, amigas de mi mamá. Me encantaba cantar. Me encantaba la música. Y yo escuchaba el primer clín de la guitarra y salía disparada. Dejaba el juego en donde estaba y me iba a donde estaba sonando la guitarra. ¿Y cómo fue tu formación musical? Cuando dejaste de ser niña, ¿seguiste cantando, estudiando? Bueno, no pude estudiar música en el conservatorio, pero me hubiera encantado a estas alturas leer música, saber muchas cosas de armonía y de cosas como saben los músicos de conservatorio. Pero lo que pasó es que me marginaron en mi país. Hubo un concurso que convocó el Ministerio de Educación con el Conservatorio Nacional de Música y gané el concurso, lo gané. A mí me consta en el recuerdo que lo gané, pero eran dos becas para dos niñas de la escuela al conservatorio. Entonces, la otra niña que ganó junto conmigo no tuvo problema y fue a sus clases. Y yo esperé que me llamaran. Esperé, esperé. Y nunca me llamaron. ¿Y alguna vez te dieron una explicación? Nunca. Pero esa es parte de la historia de las discriminaciones en mi país. ¿Y esto era por tu color de piel? Realmente. Pero tuviste un grupo experimental de música cuando eras joven, ¿no? ¡Qué bonito! Eso fue muy lindo porque... Era como para decirles, ¡tomá! La música la llevo dentro. Ustedes no me la pueden quitar. Entonces, hicimos un grupo que trabajamos... Ya en esa época, yo encontraba que la canción popular era linda todo, pero en las letras a veces encontraba yo cosas tan duras, sobre todo dirigidas a la mujer. Por eso es que yo encuentro este poema de Carlos Oquendo Diamat, un poeta vanguardista, puneño, que hace poema, justamente. Entonces, yo encuentro que cantarle a la mujer y decirle mapa de música, claro de río, fiesta de fruta, ¡qué cosa más bonita! Entonces, me quedé encantada con este poema, que con un poeta más le pusimos música y lo canté siempre. Pero creo que él no es un poeta más. Esto forma parte de un poema que mide... Sí, cinco metros. Cinco metros. Y esa es toda su obra. Esa es toda su obra. Es un poeta vanguardista que quiere... Medio anarquista. Sí, sí, sí. Y que se va a luchar por España, por la República. ¡Guau! Y en Panamá, creo que... Él llega, tiene trastornos para llegar a España y a él lo apresan, lo meten en una cárcel, adquiere la tuberculosis y muere muy joven. Y su única obra es cinco metros de poema. Para ti, tengo impresa una sonrisa en papel Japón. Mírame, que haces crecer la hierba de los prados, mujer. ¿Qué? Mapa de música, claro de río, fiesta de fruta. Para ti tengo impresa una sonrisa en papel Japón Mírame que haces crecer la hierba de los prados Mujer, mapa de música, claro de río, fiesta de frutas Déjame que bese tu voz que canta en todas las ramas de la mañana Que canta en todas las ramas de la mañana Que canta en todas las ramas de la mañana Que canta en todas las ramas de la mañana Gracias por ver el video